¡Hola, tías! Hoy hace un día genial Y justo hoy me tengo que quedar todo el día en casa Haciendo cosas de clase Hoy es lunes, lunes festivo No tengo clase Vamos Y nada, como podéis ver en el título Os voy a hacer una semana conmigo De exámenes Que bueno, esta semana solo tengo dos Porque solo tengo presencial el martes y el jueves Para que veáis un poco Cómo sería mi semana Organizándome Y todo eso Dame un besito Damele Me puse otra camiseta No me ha dado corta Porque por las mañanas, no sé por qué Pero siento un calor que no puedo coberir Y eso, ya me lavé la cara Y ahora voy a desayunar Aquí tengo mi desayuno Un zumo y un bollo Porque no tengo hombre Ninguno, la verdad Y ahora me voy a organizar Y toda esta mierda Porque como el fin de no hice nada ¿Qué es esto? Ay Como el fin de semana no hice nada Pues ahora toca joderse Y hacerlo todo hoy Esta semana tengo dos días presencial ¿Vale? Hoy es festivo Mañana tengo un examen de dispensación Que no estudié nada Pero lo llevo muy bien La verdad Es un tema bastante fácil Lo llevo bien Y luego el jueves Tengo el examen de OBL Que ahora mismo os diría que igual suspendo Pero bueno Y luego la siguiente semana Tengo cuatro exámenes Y acabo el curso Bueno el curso Entonces os cuento En este planning de aquí Puse que tengo que estudiar Obviamente Tengo que estudiar Para el examen de mañana Tengo que ir a fotocopiar unas cosas Y aparte de eso Tengo que hacer ejercicio Porque estoy siguiendo un programa Que se llama Cloiting Y voy por el día 3 Estoy intentando ser Constante Bueno No sé por dónde empezar Voy a desayunar Tengo aquí mi zumo Y mi bollo Me olvidé De grabar Y son las 5 ya de la tarde Ya acabé de hacer los apuntes Ya comí Me he vestido Y ya hice de todo Básicamente Y también estuve repasando un poco Para el examen de mañana Así que nada Creo que a menos cuarto Por ahí Tengo que ir a fotocopiar Los apuntes que hice Que lo que voy a hacer ahora Es pasarlo aquí Y antes de irme Os quería presentar A mi tortuga Nacho Que nunca os lo presenté Lo voy a coger Nacho quieto Aquí está Nacho Nunca os lo había enseñado Ya os había enseñado a mi gato Y solo faltaba Nacho Está grande Nacho Lleva desde los Cuando yo tenía 7 años Y ahora mismo tengo 17 años O sea que llevo unos 11 años Conmigo Y ahora sí Me pido a fotocopiar Cogí el ascensor Para enseñaros solo Lo que yo he puesto De negro Vale Ya lo tengo impreso Aquí está 84 céntimos Y hace un calor Que no puedo con mi vida Tío No puedo Dios Os juro con mi vida Que estoy chorreando No me puedo imaginar En verano Con la mascarilla Y ahora voy a merendar Un bocata De jamón y queso Y Mi parte favorita Leches Leches, sí Fresas Con leche condensada De verdad Nada es con mi cama Lo siento No lo veáis Y eso Que voy a cenar Sí, voy a cenar Voy a merendar Y Estudiaré Y luego haré ejercicio Acabe Llevo dos horas estudiando Y Son dos temas El primer tema Se llama receta electrónica Y lo llevo Perfecto Y el segundo tema Se llama Farmacia hospitalaria La llevo Ay, ay Pero bueno Creo que tengo un poco Claro Cada cosa Y nada Que no puedo con mi vida Me da pereza Hacer ejercicio ahora Pero como ya dije Estoy intentando ser constante Así que Voy a hacer ejercicio Que os voy a enseñar Por cierto El programa este Que estoy siguiendo El de Chloe Ting Este es el programa Que estoy siguiendo Y Hoy me toca Este El día 3 Son todos estos vídeos El primero y el segundo Son opcionales Pero yo el primero Siempre lo hago El último no Así que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios Me he vuelto a olvidar De grabar Pero bueno Hice ejercicio Una hora y pico Y acabé Muertísima Después me luché Cené Y ahora Estoy aquí Estudiando Voy a darle Un último repaso Y ya Me meteré en cama Y todo Porque no puedo con mi vida Y nada Mañana Tengo que madrugar Tengo que ir al médico A dejar una muestra De orina Y ya luego Pues iré al instituto Y eso Que seguramente Nos veamos mañana Adiós Buenos días No quiero ir a clase Tío Dormí como el culo 5 horas Y en toda la noche Despertándome Y bueno Mira como el culo Tío Como el culo Os juro que hace un día De mierda Llueve Que podéis flipar Ayer hace un calor Y que no entiendo nada Y nada Ahora voy a ir al médico Estoy esperando a mi padre Y ya iré a recoger A una amiga Y iré para clase Hola Tuve problemas En el médico Bueno No os lo puedes ni imaginar Una movida Increíble Y es súper tarde Creo que es a menos cuarto Cuando entro a menos 20 Una mierda todo Aquí estoy con Noelia Dí hola Hola Son las 2 y cuarto Cuando hoy tendría que salir A las 3 Pero salimos antes Porque bueno Como acabamos el examen Y no tenemos nada que hacer Y os voy a contar Saqué un 7,6 en el examen O sea que vamos Más 0,5 ¿Ok? Más 0,5 Más 0,5 Del Cajut Y ahora vamos a coger un bus Que tenemos que coger dos buses Uno del instituto Luego tenemos que bajar Y coger otros Llegué Cogí el encensador Solo para enseñaros Lo que yo he puesto Que es este de aquí Y ahora voy a comer Mi plato favorito Patatas con zorza Y huevo frito Y como no Acompañante Linda Hola mi amor Buenos días Por la tarde Pedazo de siesta Bueno Son las 8 de la tarde Llevamos aquí Una hora Tomando algo Estoy aquí con Paula Hola Nada eso Que estamos aquí Hablando un poco De la vida Nos vemos Prácticamente casi siempre Hablamos todos los días Y si lo tenemos Tema de conversación ¿A que sí Paula? Y tenemos una pareja Enfrente Que no para de discutir No sé por qué Pero bueno Están borrachos Y nada eso No sé a qué hora Me iré para casa Y tendré que hacer Ejercicios de OBL Repasar Y toda esta mierda Para el examen Que tengo el jueves Chao Hola Me voy a informaros Como dije por la tarde Me iba a poner a hacer ejercicios O sea Después de la sexta Fui a tomar algo Y yo dije Que después de ir a tomar algo A la hora de casa Me iba a poner a hacer ejercicios ¿Qué pasa? Que llegué a casa A las 9 y media pasadas Cené Me duché Y tal Y me puse a hacer ejercicios Spoiler No Que si los voy a hacer Tampoco ¿Por qué? Porque son las 10 y pico Estoy viendo Supervivientes Y me arrependo un poco La verdad Pero bueno Mañana Toca estar Totalmente Todo el día En casa Haciendo ejercicios Porque tengo el examen El jueves Y eso Me da muchísimo miedo Este examen Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Y nada Mañana tengo clase online Las dos primeras horas Me voy a quedar en cama Me voy a quedar dormida Sí Pero bueno Solo tengo las dos primeras horas Y ya luego Pues sobre las 11 y media 12 Me pondré a hacer ejercicios Y así Toda la tarde Buenos días De los principiantes Por la acción emoliente O protectora De los principiantes Las preparaciones En mi salida Están constituyendo Componente mayoritario Puede ser esta base Sí Sí Hola Hola Estoy aquí Estoy aquí Haciendo ejercicios De OBL Desayunando Me toca estar Desde ahora Toda la mañana Y toda la tarde Y toda la tarde O sea Todo el día Haciendo ejercicios Haciendo ejercicios Desayunando Y poco más Sí Estoy aquí Cenando En la habitación Porque bueno Yo normalmente Suelo cenar en el salón Viendo la tele Tal Pero Siento que si Ceno en el salón Pierdo muchísimo tiempo Y nada Sí Aquí ceno Y a la vez Estoy estudiando La teoría He estado desde las 4 de la tarde Hasta las 8 de la tarde Haciendo ejercicios 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 Más o menos Lo estoy llevando muchísimo mejor Pensé que lo iba a llevar peor Lo único que me falta La teoría Me la voy a ver ahora Mientras ceno Estoy cenando Pasta fría Me encanta la pasta fría Adoro Y nada Acabaré de cenar Y seguiré estudiando Volveré a hacer algún ejercicio Y poco más Me iré a dormir pronto Seguramente Y mañana será otro día Hola Buenos días Son las 8 y cuarto No grabé nada por la mañana Porque me desperté Súper tarde No me dio tiempo Y nada Mi padre me tuvo que venir A buscar mucho más temprano Porque le surgió una cosa Y estoy aquí En una cafetería Con Loelia Y nada Estoy aquí Desayunando Ella no desayuna nada Y estamos estudiando Bueno Estamos aquí ya En el instituto Con otra clase Hola Vamos a hacer ahora Una práctica De cremas y geles Que a ver si puedo grabarlo Y os enseño el proceso ¡Gracias! 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 Ya tenemos las cremas que hicimos, que es esta de aquí, que nos sirve para cuando nos quemamos o así, echamos esta crema y poco más. Y ahora estamos aquí limpiando toda la mierda que hicimos. Y nada, dentro de una hora tenemos el examen y estoy muy cagada. Vale, estamos ya en el recreo, os voy a presentar a Peteta. Peteta. Siempre estábamos con ella en los recreos y nada, súper mona. Luego a cuarta hora tengo el examen, a las once y media. Estoy muy cagada. ¿Tú, Noelia? ¡Ah, yo también! Acabé de la casa. Como no, cojo el ascensor solo para enseñarles lo que llevo puesto. Y una cosa súper, súper guay, una noticia buenísima. Aprobé el examen, saqué un 5,5, si es una nota muy baja. Pero bueno, salí del examen súper deprimida porque pensé que iba a sacar un 4. Pero es que aprovecho. Así que, así que. Hola. Voy a empezar a hacer cosas de clase porque llevo toda la tarde sin hacer nada. La verdad, o sea, llevo toda la tarde en el sofá viendo una serie que estoy viendo. La segunda temporada de ¿Qué mato a Sara? No sé si la conoceréis, pero si no la habéis visto, la recomiendo mucho porque es una serie que entregan mucho. Y a mí las series que entregan me flipan mucho. Solo me di dos capítulos y ahora voy a hacer cosas de clase. Tengo impresos estos apuntes que son default, que tengo el examen el lunes. Y ahora voy a hacer unas actividades default, que las tengo que entregar el sábado, pero prefiero hacerlo hoy. Y después tendré que hacer apuntes de disposición, que tengo también el examen el lunes. Y ya después, cuando acabe, pues haré ejercicio día 6. La siguiente semana tengo los últimos exámenes. El lunes tengo dos, miércoles tengo uno y el viernes tengo el último. Y acabo ya, o sea, acabo. Hola, es viernes ya, son las cuatro y media de la tarde. Nada, lo último que visteis de ayer fue que estaba, pues bueno, aquí mismo haciendo cosas de clase. Y luego dije que me iba a poner a hacer ejercicio. Pero, ¿qué pasó? Que no hice ejercicio. Estoy un poco felada conmigo misma porque ayer me tocaba hacer el día 6. Hoy sería el día 7, día de descanso. Pero por tonta, por no haber hecho ejercicio, voy a asistirlo como para hoyos. Y nada, hoy por la mañana me tuve que despertar a las 7 y media de la mañana porque supuestamente tenía cita para menos 10. Una cita telefónica para que me dieran los resultados de la muestra de orina que llevé el martes. ¿Qué pasa? Que estuve ahí como una hora y media, no me daba llamado. Llamé al centro de salud y me dice, tu cita está puesta para las 7 y cuarto de la tarde. Y yo con una cara de tonta, cabreadísima, nada. Cogí, me fui a dormir otra vez y me desperté sobre las 12 y media pasadas. O sea, súper tarde. Me tenía que conectar a las 11 menos algo. No me conecté, pero bueno, no pasa nada. O sea, no pasa lista. Entonces, pues, no pasa nada. Voy a hacer ejercicio y me toca este. Y nada, voy a hacer esta parte que es calentamiento, es opcional, pero siempre lo hago. Luego este, este y este. El último nunca, nunca lo hago. Y nada, lo hago en este pequeño espacio que tengo, aquí. Y si no, pues, por esta zona de aquí. Y nada, qué linda. Siempre que pongo el estirillo se pone. No sé por qué, le encanta. Todo esto que está roto es por culpa de esta preciosura. Bueno, ya hice ejercicio. Ya me duché. Y nada, estuve haciendo apuntes de disposición hasta ahora. O sea, que llevo un buen rato haciendo apuntes. Porque bueno, tengo el examen el lunes, este lunes. Aparte de fall. Y nada, eso que como no tengo nada más que hacer ahora mismo. Pues creo que voy a dejar el vídeo ya aquí. Porque eso no tengo nada más que hacer. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que le deis un like si os ha gustado. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muah.